Se acaba de conocer un informe elaborado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, titulado El hacinamiento carcelario en Colombia, un problema estructural sin solución a la vista. Hoy en Colombia tiene control, nos ocupamos de la crisis del sector carcelario y penitenciario en el país. Hacemos contacto a esta hora con el señor Contralor General de la República, con Edgardo José Maya Villazón. Señor Contralor, gracias por acompañarnos. En Colombia tiene control. Muy buenas noches, un saludo muy especial para todos los funcionarios de la Contraloría General de la República y para todos los colombianos que nos están viendo en estos momentos. Señor Contralor, el hacinamiento en Colombia es superior al 50%. Es un problema crónico, lo dice la propia Contraloría General de la República, que además no vislumbra una solución pronta. ¿Qué hacer, señor Contralor, frente a este grave problema? La Contraloría General de la República considera que ante este fenómeno del hacinamiento carcelario es necesaria la implementación del plan maestro de reposición, de rehabilitación y sobre todo de mantenimiento de la infraestructura carcelaria existente en nuestro país. Por eso, junto con la asignación y oportuna ejecución de los recursos que se han suministrado y que se han destinado para la construcción de nuevos cupos carcelarios y el mantenimiento de las cárceles existentes, consideramos que se debería iniciar un proceso de sustitución de establecimientos carcelarios por aquello de la antigüedad de estos establecimientos carcelarios que deben ser reconstruidos unos y otros reemplazados por establecimientos nuevos. Doctor Maya Villazón, el problema del hacinamiento de las cárceles en Colombia es tan delicado que nuestro país está hoy expuesto a demandas por temas de derechos humanos, por deficiencia en la prestación del servicio. ¿Es insuficiente la actual política carcelaria que existe en nuestro país? Yo creo que ya no tiene lugar más aplazamiento a la generación de una nueva política carcelaria en Colombia. Por eso, en consonancia con el nuevo plan de desarrollo que plantea la construcción de cárceles nuevas, debe construirse una política criminal también paralelamente y penitenciaria que sea coherente con los principios internacionales y sobre todo puntualmente sobre los convenios que ha suscrito nuestro país sobre la materia como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que contemple, entre otros aspectos, en primer lugar, el uso limitado de la detención preventiva. En segundo lugar, consideramos que las medidas de rehabilitación y de reinserción social deben profundizarse para evitar, desde luego, la reincidencia de los detenidos y sobre todo de los condenados. En tercer término, consideramos el reconocimiento y concesión oportuna que debe haber por parte de los jueces de ejecución de penas de los beneficios a los reclusos de cara a obtener la libertad. Y, como cuarto punto, queremos manifestar claramente algo bien importante, que es la promulgación de leyes que creen en estos momentos los nuevos delitos y que no aumenten el tema de las penas de manera coyuntural, que es lo que se ha denominado y se conoce en el argot de los penalistas como populismo coyuntural o populismo oportunista. Muy bien, señor Contralor. Otro tema que preocupa es el incremento en el gasto, la poca ejecución de recursos para inversión. En el 2004, por ejemplo, tenemos entendido que se dejaron de ejecutar recursos por el orden de los 105 mil millones de pesos. En ese sentido, ¿será que también hay una falta de gerencia, de manejo en el sistema penitenciario y carcelario en el país? Desafortunadamente, hay que responder esa pregunta en forma afirmativa. Falta una adecuada planeación presupuestal, control y ejecución de los recursos, especialmente los que están dirigidos a la inversión y que están en cabeza de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, que es una entidad que ha sido creada especialmente para ello debido a las deficiencias que se presentaban en el pasado sobre el INPEC. Al respecto, consideramos que es importante aclarar que el crecimiento en los recursos que ha habido en el sistema carcelario destinados al sector se explica en gran medida por el incremento en gastos de funcionamiento, pero hay que ser claro que no por la entrega de nuevos cupos carcelarios. Es decir, ha habido un crecimiento en este orden, pero tenemos que aclarar que no ha habido crecimiento en los gastos por carácter de cupos carcelarios. Agradecemos una vez más su participación en Colombia. Tiene control. Doctor Edgardo José Maya Villazón, Contralor General de la República.